Buenas tardes a todos los presentes, a las personas que están conectadas, quienes hablen Betsy desde la Asociación Hatun Yachaya en Barcelona. Esta tarde estamos reunidos con la finalidad de poder tratar un tema que nos preocupa a todos, ¿no? Es el fascismo y sus nuevas formas de actuación. Tenemos como primer ponente al doctor Julio Roldán, sociólogo, doctor en filosofía por la Universidad de Bremen, Alemania, país donde reside actualmente. El doctor Roldán ha sido docente en la Universidad de Hamburgo, de Bremen, Cusdán y libre de Berlín. Julio, bienvenido y adelante. Julio, te escuchamos. Nuevamente, gracias por la invitación. A mí se me ha pedido hacer una exposición relativamente sucinta de lo que es el fascismo en términos históricos. Comencemos diciendo tres o cuatro cosas antes y entrar al tema propiamente dicho. Primero, el fascismo es un fenómeno internacional. El fascismo apareció principalmente o primeramente en Italia en los años 20, porque las condiciones en Italia estaban dadas para la aparición de este fenómeno. En tercer lugar, la base material sobre la cual se desarrolla el fascismo es el capitalismo en su etapa imperialista. He hecho esta aclaración previa, entremos al tema propiamente dicho. El fascismo tiene una filosofía y la filosofía del fascismo es una síntesis y una combinación del pragmatismo norteamericano que se enlaza con el neopositivismo italiano precisamente. Este fenómeno teórico filosófico se dio más o menos a partir de 1870-80, tanto en Estados Unidos como en Europa, concretamente en Italia. Entonces, diríamos, desde el punto de vista filosófico, el fascismo es una combinación del pragmatismo con el neotomismo. En el plano ideológico, el fascismo en cualquier parte del mundo es anticomunista. Es decir, la línea de mira, su enemigo central del fascismo es el comunismo. En el plano político, el fascismo es antidemocrático, está en contra de la democracia liberal. Es decir, la burguesía había levantado todo un ordenamiento particular, un ordenamiento político, la división de los tres poderes del Estado, el Estado de Derecho, el Imperio de la Ley, etc. El fascismo apunta en lo fundamental a desmontar ese sistema para montar un Estado vertical corporativo en la medida que sostienen que esa forma del gobierno es una forma que permite a los socialistas, a los izquierdistas, a los comunistas tener acceso al poder en determinados países. Es por eso que ellos se oponen y dan de baja al ordenamiento jurídico liberal burgués. En el plano económico, fundamentalmente el fascismo tradicional se centraba en el rol del Estado como primer empresario, como centro de dominio para el control y la orientación de la economía. En el plano social, sobre todo el fascismo cala en los sectores medios, asustados, y también, por supuesto, en los sectores populares, incluso en la clase obrera. En el plano organizativo, el fascismo revive las corporaciones medievales. Es decir, en base a las corporaciones, se estructura un Estado vertical corporativo de arriba hacia abajo en forma piramidal, en forma triangular. Hay que mencionar que estos principios generales del fascismo tienen sus particularidades. Por ejemplo, en Italia se centraba, desarrollaba principalmente levantando la idea del pasado imperial, levantando el tema del orgullo nacional y, sobre todo, levantando a los nuevos Césares, que vendría a ser el Duce, que vendría a ser Mussolini, en este caso concreto, y en Italia. Mientras que en Alemania adquiere otras características. En medio de estas características, en general, se adquiere otras, o tiene otras características que tienen que ver con las condiciones particulares de Alemania. El fascismo en Alemania, que también se conoce como el nombre del nacionalsocialismo, se centra en tres conceptos fundamentales. El piso, que da la base para la nación, la sangre o la raza, que da la base para el racismo, y el idioma, porque para ellos los únicos idiomas en los cuales se puede filosofar y pensar correctamente es en el griego antiguo y en el idioma alemán. Eso es lo que sostenía, por ejemplo, Heidegger, y en alguna forma también Thomas Mann. A pesar que tenía problemas con el fascismo de Hitler, incluso él fue exiliado, pero sus planteamientos en el plano de la cultura del idioma respondían a esa orientación. Es por eso que se dice claramente que el nacionalsocialismo, el crono nacionalsocialista es fascista, pero no fue fascista, que es nacionalsocialista. En el caso concreto de España tuvo algunas otras características particulares, sobre todo en la corriente esta que levantó José Primo de Rivera, el hijo del exgeneral, y centran o desarrollan tres conceptos básicamente. El concepto de Dios, el concepto de patria y el concepto de familia. Entonces Dios, patria y familia. Bien. En ocho esta aclaración general, pasemos a ver la otra parte brevemente de lo que se ha planteado en las nuevas formas del fascismo actual. Hay algunas características que lo diferencian del fascismo tradicional. Esto que estamos viendo especialmente en Italia, en Francia y en Alemania, como repito, tiene algunas características, concretamente desde mi punto de vista serían tres. Una de las características fundamentales del nuevo fascismo, del nuevo rol sobre el fascismo, es que integra mujeres. Incluso no solo se integra a las mujeres en el plano de militancia o de activistas, sino en el nivel de dirigentes, propiamente dicho. Es por eso que nosotros tenemos la máxima dirigente del fascismo del Frente Nacional en Francia, es la señora María María Le Pen. En Italia tenemos a la actual primer ministro, la señora Giorgio Meloni, y en Alemania hay una señora que es la dirigente máximo de la AFDE, que es una organización fascista, incluso que está en el parlamento alemán. Se llama esta señora Alice Biden. Pero aquí hay un hecho un poquitito que también le llama la atención. Esta señora Biden tiene su pareja mujer. Es decir, el fascismo también cala y entra a tallar en el plano tanto de los homosexuales como de las leitianas. Esto no se podía aceptar, por ejemplo, hace 70, 80 años, no cabía en la mente de los fascistas. No aceptaban a mujeres en ese nivel, menos con estas condiciones que conocemos. Pero, como repito, esta señora Alicia Biden es lesbiana y tiene su pareja y eso es un hecho público y normal, prácticamente, en estas condiciones. La otra característica del fascismo actual es que no son guerreristas. Normalmente el fascismo en los años 20, 30, ellos propugnaban y buscaban desarrollar y mantenerse o llegar al poder incluso al gobierno a través de la violencia y propugnando violencia con otros países. Prueba de ello es la Segunda Guerra Mundial que fue organizada principalmente por el eje Alemania, Italia y Japón. Pero el fascismo actual no. Es por eso que la señora Le Pen, es por eso que la señora Biden, incluso la señora Meloni, pero sobre todo las dos primeras, están en contra de la guerra. En el caso concreto de la guerra actual, ellas están propugnando la paz porque sostienen que con la guerra se está empobreciendo a los pueblos europeos y especialmente al pueblo francés, al pueblo alemán y al pueblo italiano. Entonces, son propugnadores de la paz. Y aquí hay que mencionar lo siguiente. Es un poco lamentable y ya hemos conversado en otra oportunidad, que precisamente estos sectores fascistas son los que están levantando las banderas de la paz, que es el deseo de las grandes mayorías en Europa. Y además de eso, están levantando las necesidades fundamentales por lo cual está pasando el pueblo europeo. Es decir, sobre todo con lo que tiene que ver con la subida del gas, con la subida de la electricidad, que ha repercutido en todos los campos de la vida, sobre todo económica y social, y afecta a los más pobres, a los peores, a los que tienen peores condiciones económicas y sociales. Y estos fascistas, ya lo hicieron antes, hoy están levantando esas banderas. En contra de la guerra, en contra de las sanciones a Rusia, y porque se vuelva a desarrollar o a mantener las condiciones en las cuales vivía Europa antes de la guerra. Incluso, en el plano económico, los fascistas tradicionales se apoyaban en el Estado como que el Estado sea un ente que regula el mercado y que garantice el bienestar de la población en el plano de la salud, en el plano de la educación, en el plano del deporte. Pero estos nuevos fascistas ya no levantan con tanta fuerza estos planteamientos, por el contrario, aceptan también el rol del mercado y se dan la mano en ese aspecto con los neoliberales. Bueno, eso sería lo que yo tendría que plantear en esta primera parte. Y ahora sí doy paso tanto a Manuela en Italia para que seguramente ella tocará con mayor detenimiento el caso de la experiencia italiana con la señora Giorgia Meloni y a Margarita en París, que va a tocar, como está anunciado, la experiencia en París, especialmente con el caso del Frente Nacional y la señora María Lepe. Eso sería de mi cuarto por el momento y bueno, espero acá cuando se dé la segunda ronda o para opiniones o para preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Julio Roldán, por este marco teórico y una mirada holística del avance del fascismo en estos países muy cercanos nuestros, como están en Italia y como es en Francia. Ahora, continuando, vamos a dar la bienvenida a nuestra segunda ponente, que es la doctora Margarita Ló. Margarita, muy buenas tardes. Un momentito. Es diplomada economista por la Universidad Nacional de San Marcos y estudios ciencias políticas en Antwerp University, París, Francia. Bienvenida, Margarita. Buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, dispuesta a apoyar y a esclarecer ciertos conceptos y análisis que son de realidad actual. Sí, te escuchamos Margarita, adelante. Sí, bueno, como fue la antesala que ha dicho Julio Roldán, que me ha antecedido explicando exactamente los conceptos del fascismo en Europa y cómo se ha expresado el mismo al interior de los diferentes países, podríamos decir que siempre existe la posibilidad del peligro del fascismo no solo en Francia, sino en todos los países del mundo. El fascismo cumple su misión de restablecer el antiguo tipo de Estado gendarme que es, sobre todo, es la contraofensiva capitalista. ¿A qué me refiero eso? El fascismo, al tener una política reaccionaria de orientación antisocialista, sobre todo, su eficacia radica en el predominio de la mentalidad conservadora al interior de las masas proletarias, con tendencias nacionalistas y guerreras contrarias a las políticas progresistas y de solidaridad europea. La manifestación visible de actuación fascista es que se propone defender agresivamente el orden burgués contra los asaltos de las olas revolucionarias. ¿Y a qué me refiero a esto? Las crisis económicas del capitalismo, que ha devenido al interior de los Estados en crisis fiscales, tal es el caso de Francia, al interior de estos países europeos, se agravian y se exasperan el conflicto entre las clases sociales. Quienes mantienen, sobre todo, las clases proletarias y de herencia revolucionaria, como en el caso de Francia, mantienen vivo el sentimiento revolucionario al interior del pueblo. Y voy a dar un ejemplo bien claro. El déficit del presupuesto francés actual tiene que ser soportado, o sobre la clase rica o sobre la clase trabajadora. Esto ha sido, en la expresión, en hechos, ha sido lo que pasó en el año 2019 con la explosión de los yile yu, o los chalecos amarillos, que solicitaron la restauración del impuesto sobre la fortuna que había sido suprimido dos años antes. Pero, ¿cuál fue la explosión, o cómo se forjó este sentimiento de injusticia en materia fiscal y de injusticia en materia social? ¿Cuál fue ese desencadenante? Fue la sobretaxación, el sobreimpuesto a los carburantes que tocaban, sobre todo, el tejido social del pueblo. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver exactamente que es una contraofensiva contra la expresión del pueblo que solicita un cambio, ¿no? Frente a esas necesidades se generan, pues, estas características de fascismo. Y hablando específicamente sobre la política francesa, la extrema derecha se ha largamente legitimado sobre el campo mediático. Las ideologías de la extrema derecha han tenido eco, actualmente, sobre las antenas de radio y televisión. Se les ha dado a estos grupúsculos violentos, ¿no? Se les ha dado un aumento desenfrenado, pues, quiere decir, contra las movilizaciones, es decir, contra las minorías, ¿no? Y se les ha dado canal abierto para que expresen su programa y su política, ¿no? Esto quiere decir que van acorde con los intereses de la clase burguesa, ¿no? Que están en contra, justamente, de estas olas revolucionarias. Otro elemento claro del Frente Nacional o del Rassemblement Nacional que lidera Marín Le Pen es la manera y la estrategia de desdiabolización. Y quiere decir que se ha puesto en marcha a través de Marín Le Pen que ha llegado a la cabeza del partido en el 2011 y ha permitido hacer respetar el partido y sus ideas. Es decir, los medios de comunicación que están sobre la clase dominante como el personal político, ¿no? A nivel... Han juzgado un rol preponderante en este proceso de despotilización de la clase política y la banalización de los propósitos del Frente Nacional. Es decir, una cosa es el discurso, ¿no? Es decir, una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que hay en su programa, ¿no? Sobre todo, este... hay presentaciones sesgadas y totalmente falsas, ¿no? Como diciendo, pues, ellos representan a una parte de la clase proletaria, lo cual es falso, ¿no? Adicionalmente, el ascenso del neofascismo, como le dicen los franceses, se ha dado de alguna otra forma en causa a la... a la... expresión que ha hecho, pues, este... el rol que han jugado el Partido Socialista y Socialista de los aquí en Prato, ¿no? Sobre todo en eso. Y este... Marine Le Pen ha impuesto al interior del partido para limpiar esta fachada del fascismo, ¿no? Sobre todo las características antisemitas de figuras al interior del Partido del Fondo Nacional, de figuras antisemitas y negacionistas del holocausto, ¿no? Entonces, Marine Le Pen lo que ha permitido es una limpieza de esa fachada, ¿no? Girando, girándose hacia lo social, ¿no? Con una estrategia de respetabilización, es decir, ganarse el respeto, ¿no? como partido y con unas pretensiones también ecológicas y ahora que también se quiere ganar a las masas populares que están contra la guerra, ¿no? Bueno, Marine Le Pen ha entrado a muy corta edad al Fondo Nacional, ella es militante del razo en el Fondo Nacional actualmente, desde a partir del año 1986, desde cuando ella tenía 18 años, ¿no? O sea, ella conoce las bases y las estructuras y las raíces del partido. Sobre todo, no ha sido directamente formada por la vieja guardia fascista, pero ella ha asumido los los abusos antiseministas y negacionistas del holocausto. Pero sin jamás levantar una voz violenta al interior del partido ni públicamente. Quiere decir que manejan una estrategia mediática muy bien, es decir, muy bien organizada, ¿no? Entonces, el programa no difiere fundamentalmente con el otro candidato de la extrema derecha que es Semur. Muchos han comprendido en los últimos años, en los últimos dos campañas presidenciales, que tanto Semur como Marín Le Pen no tienen ninguna diferencia y comparten una afiliación fascista, ¿no? Entonces, el programa de Marín Le Pen es expuesto, pero no mediáticamente, porque ella no expone su programa, pero su programa es racista y de ultra seguridad y de represión contra las olas revolucionarias. Es antisindical y propatronal, ¿no? es reaccionaria en todos los niveles, ¿no? Sobre todo, pues, lo que dice Julio, la integración de mujeres en el plano de nivel de gente, el fascismo, se ha dado en los últimos años, ¿no? sin embargo, esto no quiere decir que estas mujeres sean feministas, son antifeministas, quiere decir, quiere decir, dentro de su programa Marín Le Pen llama a regresar a esa escuela de antaño con orientaciones tempranas y adoctrinamiento machista, es decir, que la mujer tiene que regresar a ocuparse sobre los deberes de la clase, ¿no? Este, este, jamás, pues, este, un partido de derecha, según los franceses, ha anunciado claramente antes de llegar al poder lo que va a hacer. Entonces, yo pienso que esta es una estrategia, ¿no? de que frente a las olas que se están dando de movilizaciones y de conciencia colectiva a nivel de Francia y frente a una guerra de antesala imperialista que se está dando en Ucrania, pues, ahí sí, las tensiones internas en los países comienzan a entrar las clases sociales en lucha, ¿no? Y frente a ese déficit fiscal y todo, entonces, se está generando eso. Entonces, bueno, los aspectos que podemos tener en cuenta que harán si llegan al poder, que si en este caso llegan al poder, este, dependerá, pues, del equilibrio social y político del poder, de su capacidad también de Marine Le Pen, de la capacidad estratégica que puede tener para tejer alianzas, de profundizar sus raíces sociales y militantes. Es por eso que ella llama, está llamando el día de, día 19 de noviembre, a llamados a una conferencia por la paz, ¿no? Es algo insólito, pero lo único que está es, este, sembrando las bases justamente para la conquista del poder. Entonces, este, sí, pues, estamos exentos a, a una oleada fascista en Europa, pero que se manifiesta en todos los, en todos los países del mundo, ¿no? En todos los países del mundo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Espero no me haber, haberme cedido de los minutos. No, muchísimas gracias, Margarita, Marina, es el enfoque desde la perspectiva de lo que está pasando, ¿no? O de lo que se viene básicamente en Francia. Bueno, ya está aquí el doctor Julio Roldán, por fin se ha podido conectar, ha parecido mucho, pero ya lo tenemos presente, ¿vale? Bueno, continuando con la ponencia, ¿vale? Gracias, Margarita, vamos a dar pase a la, a la, a, sí, tu cámara está apagada. Uy, verdad. Oh, muchísimas gracias, vale, bueno, continuando con la ponencia, vamos a dar pase a Manuela Bastidas, ¿vale? Ella, Manuela Bastidas, es diploma, es, básicamente, a ver, vamos a hablar aquí donde está nuestra batida Manuela, es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional del Centro del Perú en Huancayo, Estudios en Migración y Derecho Internacional en Milano, Italia, ¿no? Entonces nuestra compatriota Manuela Bastidas nos va a dar el enfoque desde Italia, si es Italia un gobierno fascista, así que vamos a darle la bienvenida a Manuela, adelante Manuela. Gracias, de igual manera mi saludo al doctor Julio Roldán, a Margarita y a cada uno de los presentes en este importante evento que nos va a ayudar no solamente a contextualizar y a analizar cómo está avanzando de manera real el fascismo en el mundo, ¿no? No solamente en Europa, sino también esto se está viendo en América Latina y hay que prestarle especial atención porque en uno de los discursos que hace Giorgia Meloni en Madrid en compañía de Fox, pues se dirigen claramente y firman abiertamente la Carta de Madrid, ¿no? Entonces están dirigiendo no solamente su discurso, sino está orientado a poner en práctica toda una corriente neofascista en el mundo y frente a eso los que nos reclamamos democráticos, progresistas, debemos estar alertas y bueno, yo quería hacer esto en un contexto general, ¿no? Hablar de Italia es hablar, como bien lo decía un gran cineasta italiano, Italia es un modelo de país ingobernable, decía, ¿no? Que sin embargo se las arregla para gobernarse, es un país disfuncional que sin embargo funciona, el país que se desmorona y que sin embargo sigue de pie, el país sumido en una perpetua crisis y que sin embargo es un país maravilloso, así lo definía uno de los cineastas más importantes como es Roberto Armijo Benigni y que esto resume claramente el escenario en el cual ha surgido Giorgia Meloni y que ha sabido capitalizar muy bien, no solamente por su carácter que la identifica como una mujer fuerte, segura, como una mujer que tiene un discurso muy bien construido, que tiene una práctica, que tiene y sabe manejarse y en esto cuenta mucho la simbología y que tiene propuesta. entonces todos estos componentes han hecho que Giorgia Meloni sale frente a un electorado ávido de cambio que quiere y que vota siempre por el cambio con un electorado que está presenciando no de ahora sino de siempre una ingobernabilidad una crisis permanente económicamente una dependencia de Italia a lo que significa Alemania y a los miembros de la comunidad europea. Entonces esto ella ha sabido lecturar políticamente muy bien y le ha ayudado el hecho de que ella viene de una formación política. Ahí tenemos que detenernos cuán importante es formarse con partidos sólidos al margen de que estos sean de izquierda o de derecha ¿no? Y cuánta responsabilidad tienen los de la izquierda en haber no formado cuadros y líderes políticos que tengan que salirle al paso con el mismo discurso con la misma fuerza con la misma fortaleza con el mismo carácter a Giorgia Meloni Es por eso que se los ha comido con zapato y todo a sus aliados y a sus opositores La izquierda en Italia ha quedado desplazada de manera increíble y se ha aliado con opositores ultraerechistas ultra conservadores como es Mateo Salvini y Silvio Berlusconi y que se alía y propone una serie de valga la redundancia de propuestas que en su mensaje está clarísimo ella pregona enarbola banderas como sí a la familia natural sí a la identidad sexual sí a la frontera segura vale decir que esto hablar de frontera segura es un discurso claramente antimigratorio sí a su soberanía está íntimamente relacionado a lo que va a dar valor y lo ha dicho ya a lo que es su producto italiano ¿no? sí a su soberanía sí a su a su civilización sí a la cultura debido a un discurso antiaborto ¿no? y obviamente lo remarca absolutamente no al el htv no a la identidad de género no al abismo de la muerte no a la inmigración y no los burócratas de Bruselas ha sido bajante ya no ha tenido no ha hecho gárgaras en su discurso y algo que ha sabido convencer ante un electorado que necesitaba este tipo de mensajes y esto es lo que no se está entendiendo por el lado de la oposición ¿no? que son los izquierdistas progresistas están muy mesurados están muy temerosos las demandas sociales frente a la crisis después de una pandemia en este escenario de conflicto bélico los del izquierdo o los de la oposición se cuidan mucho guardan mucho las formas y la derecha la ultraderecha el neofascismo sabe captar estas demandas sociales para incorporarlas en sus discursos llegar al poder y se encuentran en un nuevo escenario ¿por qué digo esto? porque luego que ha ganado con estas propuestas Giorgia Meloni en Italia con un 26% esos votos los ha tenido en el sector de la clase obrera en el sector de la clase menos favorecida y no ha tenido ese apoyo electoral en los estudiantes y en los jóvenes los estudiantes y los jóvenes han votado por leta que era del PD del sector de la izquierda entonces eso quiere decir que la clase menos preparada y hay que decirlo ¿no? con una formación básica la que apuesta por este tipo de discursos pero porque quieren cambios reales y quieren caracteres fuertes de un tiempo particularmente pienso que de un tiempo a esta parte la gente quiere soluciones radicales frente a problemas existentes que no encuentran respuestas en la izquierda ¿no? el partido Fratelli de Italia recoge toda esta demanda social llega al poder se guarda guarda un tiempo prudencial de silencio y luego sale muy mesurada muy mesurada ¿no? al punto es que está no poniéndose en estos ya primer mes de ganó el 25 de septiembre octubre noviembre ya casi dos meses no viene impulsando contraste como era su discurso temas tan importantes como los que se mencionó ¿no? ojo por ejemplo hoy día hoy día ya se ha pronunciado acerca de que van a dar un bonus un bonus de 20 mil dólares a quienes se casen por la iglesia eso nos da un claro mensaje de cómo va a estar poniendo en práctica de manera sistemática y sistemada sus propuestas de gobierno el otro tema que yo quiero recalcar y que unifica no solamente lo que ha significado y quienes la han llevado al triunfo como es el caso de Bernouz-Koni como es el caso de Salvini de la Lega es que este discurso viene siendo incorporado en todos los países de Europa ¿no? un discurso extremadamente populista un discurso anti-migración y un discurso ultra-nacionalista ¿no? son las tres características que está teniendo esta corriente no solamente en Italia sino también en España sino también en otros países y por eso vuelvo a repetir esto de la Carta de Madrid que básicamente su objetivo final es frenar el avance del comunismo en aquellos países donde está naciendo esta propuesta y donde están naciendo la gran pregunta es justamente en países latinoamericanos yo quiero lo otro que rescatar que Giorgio Meloni tiene toda una cuán importante vuelvo a decir cuán importante es la formación política cuán importante es que las organizaciones políticas tengan que formar cuadros tengan que formar operadores políticos para que salga a hacer frente a este avance peligrosísimo para la democracia como es el neofascismo pero no solamente eso sino también dentro de cómo frenar este avance del neofascismo es básico pienso yo promover el diálogo para crear una comunidad real saber reconocer al otro como sujeto de derechos y no permitir que este fascismo que es el nuevo virus que es la nueva pandemia siga en su incontrolable avance en Europa y esto va a tener repercusiones fuertemente ¿no? promover una relación clase dirigente gobierno y pueblo es básico me parece a mí y ingresar sin miedo sin temor y con mucha fortaleza con mucho empoderamiento hacer y ejercer política yo creo que esa es la clave para frenar a este neofascismo si nosotros decididamente y estos eventos sirven para ello ingresamos a hacer política entonces van a encontrarse con la respuesta de alguien que no piensa como ellos ¿no? entonces con mucha preocupación miles y miles de migrantes están viendo este discurso que ha tenido en en la campaña electoral el tema de la inmigración ustedes saben que en las costas de Italia arriban muchos muchos barcos y ahí el gran problema que estos estas naves son fletadas y hoy tienen el sello de ONGs entonces eso también hay que hay que tratarlo con pinzas porque estamos hablando de seres humanos que tendrían la posibilidad de de realizar incorporarse en estas sociedades pero bajo el discurso que Meloni ha implementado que el inmigrante te quita tu puesto de trabajo pues al nacional italiano le causa temor le causa temor quedarse sin trabajo cuando eso sabemos que no es así porque el inmigrante acá en Italia y creo que es un común denominador en Europa es que nosotros no entramos al espacio de producción sino de servicio ¿no? entonces y esto hace un un juego maquiavélico entre lo que es el capitalismo y el neofascismo ¿no? que sería motivo de un análisis mucho más extenso muchísimas gracias muchísimas gracias Manuela por tu ponencia la verdad que ha sido un enfoque muy claro creo que nos va a entender signos de alerta a tomar en cuenta desde la línea de acción y a preocuparnos un poco más de esta temática porque el hecho de que los sectores quizás del sector de la clase menos favorecida tenga un arraigo de votos esto nos preocupa algo algo estamos haciendo de repente quizás desde cada uno de nuestro rol alejarnos de la política entonces yo creo que esto permitimos que lamentablemente estos tipos de mensajes estos tipos de propuestas pues realmente pueda recaer en aquellas personas que como tú dices busca una respuesta inmediata frente al abandono social yo creo que esto es un punto muy importante Manuela muchas gracias por tu ponencia ahora vamos a pasar a las preguntas me gustaría pasar a la pregunta para el doctor Roldán si está conectado ahora que no hemos tenido oportunidad de poderlo ver Julio no sé si nos puedes escuchar doctor Julio perfecto Julio bienvenido Julio vamos a una de las preguntas que queríamos hacerte llegar es cómo va a percibir cómo va a percutir disculpa la internacional fascista que propone Vox ahora con el triunfo de Giorgia Meloni en Italia y la fuerza demostrada de Marina Le Pen en Francia nos gustaría saber cuál es tu visión parece que la cosa más la propuesta más seria viene de los teóricos norteamericanos especialmente los seguidores de 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 Trump porque hay toda una coordinadora se trata de levantar toda una coordinadora y ellos lo dicen abiertamente a nivel mundial y para ello necesitan algunos pilares y el poder económico que tienen en Estados Unidos sobre todo ese sector del cual estamos mencionando ese sector nacionalista ese sector fascista o profascista y y tienen los teóricos hay algunos teóricos en Estados Unidos que están dando la orientación y vamos viendo que también repercute en otras partes del mundo no solo en Europa también vemos ahí una pregunta que está ligada a esto este en Argentina ha aparecido un no no recuerdo en este momento una persona que está desarrollando esos mismos planteamientos y en el caso concreto peruano el más claro exponente es López Aliaga él repite claramente lo que dice Fox lo que dijo el el lo que dicen los la falange española y lo que dice la Meloni es decir esas tres esos tres conceptos fundamentales Dios patria y familia esas tres palabras lo vienen repitiendo frecuentemente y ellos están en enfrentamiento lógicamente principalmente en contra del comunismo pero también tiene sus contradicciones con los otros sectores de la gran burguesía liberal especialmente liberal que aparente que desea desarrollar un tipo de sociedad un tipo de estado un tipo de gobierno bajo las normas de las de las leyes democrático liberal burguesas entonces la cosa principalmente viene como repito de los Estados Unidos de la gente ligada a Donald Trump Muchísimas gracias Julio por tu respuesta ahora me gustaría hacer una pregunta abierta a los ponentes quien quiera contestar ningún problema me gustaría saber básicamente qué papel juega aquí en este tipo de política hablamos de líneas básicamente de unas políticas fascistas qué rol cumple en los medios de comunicación no sé si Margarita nos quiere dar su opinión y luego Manuela adelante Margarita tenemos que saber el rol que juegan los medios de comunicación en función a la orientación política que tienen estas expresiones de política reaccionaria como el fascismo la orientación es de una reacción contra justamente los intereses de la clase trabajadora obrera y en favor de sus propios intereses y privilegios eso es lo claro ya es una faceta digo yo del capitalismo es una faceta en la cual la clase trabajadora no puede resistir en el sentido que la explotación y todo lo que ha devenido en esta democracia electoral que tiene que ver con una contrarrevolución del fascismo o sea es su expresión más elevada cuando ellos ya no pueden utilizar la democracia ya no pueden utilizar los equilibrios de poder la constitución como lo había mencionado Manuela y Italia se torna ingobernable entonces ahí ellos comienzan a quererse ganar pues a una parte de la clase obrera una parte de la clase trabajadora pero con un discurso demagógico entonces ¿qué papel juegan los medios de comunicación cuando han sido capturados por la clase dominante? ¿a qué intereses actualmente en esta revolución numérica que se ha dado de internet sobre la sociabilización de las redes sociales qué intereses representan tanto los medios radiales como televisivos al interior de estos países? ¿a quiénes representan verdaderamente? La clase trabajadora se da cuenta que representa la clase dominante sobre todo la brutalización la brutalización de toda la sociedad a través de bueno de todos los medios que utilizan de programas pues que no no hacen elevar la conciencia colectiva de la clase trabajadora ¿no? sino por el contrario comienzan a embrutecer al pueblo con el sentido de quitarles esa orientación de la situación política en la cual se encuentran entonces el fascismo responde pues a una orientación antisocialista también ¿no? anticomunista ¿no? y justamente ese ese deseo de cambio ¿no? como lo ha dicho Manuela ese ya es un hartazgo ¿no? el pueblo necesita un cambio pero que también ¿a qué exactamente cuáles han devenido sus causas para que el fascismo el neofascismo con estos dirigentes mujeres sobre todo con esa fortaleza ese carácter ¿no? han devenido a tener esta ascensión de la extrema derecha entonces ¿qué ha pasado ahí? pues claramente están pues las tradiciones sucesivas consecutivas de una izquierda ¿no? que no da la talla y que traiciona consecutivamente a la clase trabajadora al interior de sus propios países ¿no? entonces yo puedo decir que esa es la orientación y bueno lo mismo sucedió aquí en Francia el partido socialista justamente ha traicionado las esperanzas de la gran mayoría del pueblo entonces este estaba viendo una pregunta sobre los Gilles y Jung los Gilles y Jung han sido extremadamente reprimidos y lo siguen y siguen continuando hasta ahorita ¿no? o sea quiere decir que están infundiendo miedo en la clase trabajadora de decir que quien se rebele contra el estado de causas actual va a terminar en la cárcel va a terminar perseguido va a terminar pues este controlado ¿no? porque encima no pueden asistir a las movilizaciones las personas que han sido controladas en el tiempo del 2019 entonces se ha reprimido y ha hecho pues que se repliegue la clase trabajadora un poco pero latente ¿no? Muchas gracias Muchísimas gracias Margarita no sé si Manuela Bastida nos quiere comentar algo adelante Manuela Yo quiero empezar señalando de que si bien es cierto estamos hablando de figuras que en este momento están en el escenario político con este discurso con esta propuesta porque pertenecen organizaciones como las hemos mencionado pero el sexo no es ni debería ser relevante definitivamente yo quiero partir señalando ello ahora si bien es cierto dentro del discurso y su práctica de Giorgia Meloni durante su campaña ha sido pues sí Dios Patria Familia y dentro de ello aún mucho más fuerte yo soy Meloni yo soy madre yo soy mujer yo soy nacionalista yo soy patriota vemos en ese mensaje su totalitarismo característica básica de los fascistas ¿no? o sea con la concentración del poder en una sola persona y esta concentración del poder pues tiene que tener y tiene que tener la menor cantidad de detractores y para eso uno de sus férreos brazos políticos son los medios de comunicación medios de comunicación que responden a una élite que responden a un empresariado medios de comunicación de carácter nacional estamos hablando no estamos hablando de los pequeños medios que salen en provincias son los medios concentrados como el caso nuestro del Perú RPP comercio la república y todo lo que eso significa ¿no? ellos son los que marcan la pauta ellos son los que ponen la agenda en el Perú y ponen lo que les conviene porque responden a una clase definitivamente la agenda de ellos no es la agenda del Perú ¿no? es la agenda de quienes quieren seguir ostentando controlando el poder pero ya cuando hablamos del control de los medios de comunicación a través de la historia se ha notado y ahora en el momento de la guerra por ejemplo un hecho bastante evidente ha sido cómo se controlan los medios de comunicación y se tiene la versión de la historia de un solo entonces esto no nos permite al común de la gente al mortal de la gente tener un análisis amplio de qué es lo que realmente está pasando pero esto ha sido siempre así han funcionado los medios de comunicación así ha funcionado el gobierno elitista fascista y a eso se han adecuado también las organizaciones políticas de tendencia progresista y de la izquierda se adecuaron fácilmente y eso es lo que debemos de combatir y eso es lo que debemos de cambiar por eso cuán importante es estos medios alternativos de comunicación pero no están teniendo el alcance que deberíamos querer que tenga y esto significa que si bien es cierto estos medios alternativos de comunicación están saliendo y se están diseminando pero no se puede poner solamente un medio de comunicación por emoción social a esos medios de comunicación alternativa participativa se le tiene que dar formación política norte político generar conciencia de clase porque si no por ahí se van a dejar envolver en la burbuja de lo económico y perdemos una clara y buena opción entonces yo soy una convencida de que quienes apostamos por hacer política no necesariamente partidarizada porque hay que entender de que uno se partidariza porque las reglas de juego electoral de este modelo así lo exigen para llegar a un estamento de poder a través de elección popular pero hay que hacer política para contrapesar para tener esa correlación de fuerzas y ser el verdadero poder popular el poder del pueblo el que pueda arrinconar estas posturas que está teniendo el fascismo y que no lo está teniendo la postura izquierdista progresista hay que educar hay que concientizar hay que movilizar no masas sino conciencias mentes yo creo que esa es una tarea fundamental de los medios de comunicación alternativos porque no podemos esperar nada de los medios controlados por los grandes poderes que no solamente han controlado a lo largo de la historia y han generado todo este declive y nos han puesto en el escenario que estamos a nivel mundial eso es todo Morelia muchísimas gracias Manuela yo creo que es muy importante disculpa Julio un poco el énfasis que has hecho yo creo que es muy importante el rol de los medios de comunicación y que recuperemos los pilares de los medios de comunicación yo creo que los pilares de los medios de comunicación tienen que ser la verdad básicamente la investigación y la cultura lamentablemente como dices tú los medios de comunicación básicamente se han centrado en intereses individuales intereses de empresas las políticas neoliberales en las cuales están atrapadas nuestro país básicamente lo que está haciendo es que los medios de comunicación solamente respondan a intereses básicamente de pequeñas minorías que son las grandes empresas que tienen secuestrado a nuestro país yo creo que es más un enfoque realmente que es muy largo de analizar y me gustaría ahora acotar y darle pase al doctor Julio Roldán Julio adelante muy brevemente hay que anotar lo siguiente y recordar lo que decía Bertolt Brecht no se puede luchar consecuentemente contra el fascismo si es que no se lucha contra el capitalismo porque la base el cimiento del fascismo ese es el capitalismo por lo tanto cuando el capitalismo en alguna de sus formas entra en crisis es cuando aparece el fascismo el fascismo es en última instancia la solución es algo así como el ventilador para salvar el sistema por lo tanto luchar repito luchar consecuentemente contra el fascismo si somos auténticamente antifascistas tenemos que ser anticapitalistas y al capitalismo hay que oponerlo un nuevo sistema un nuevo orden y a Manuela lo ha dicho lo ha dicho Margarita nosotros tenemos que tener sumamente claro que el pueblo las masas los obreros quieren un cambio y eso lo demuestra en cualquier parte del mundo quieren un cambio están hartos del sistema no todos pero una buena cantidad de la población están hartos y buscan salidas lo triste y lamentable y ahí es el rol que juega la izquierda y tendríamos que ir definiendo que izquierda porque hay muchos sectores que se llaman de izquierda y simplemente son los que apoyan y con su discurso supuestamente de izquierda apoyan al orden apoyan al sistema la izquierda auténtica revolucionaria tiene una obligación y esa obligación es ir donde esas masas especialmente a los obreros organizarles politizarles porque ideologizarles es la única manera cómo podemos nosotros evitar que esas masas sean ganadas por el fascismo sean organizadas por el fascismo hay experiencia en Italia de los años 20 en Alemania de los años 30 lo mismo que en Hungría es decir hay experiencia suficiente lo que pasa es que nosotros tenemos algo así como una pereza mental no queremos recordar esos tiempos las grandes enseñanzas de la lucha antifascista de los partisanos en Italia ahí está Bella Ciao esa hermosa canción por ejemplo de la resistencia en Francia de la resistencia en Alemania hay mucha experiencia hay escritos que nos permiten comprender qué es lo que está pasando y por lo tanto es la obligación de la izquierda de gentes como nosotros y lo que ustedes están haciendo es contribuir con una gotita de agua para que por lo menos se esclarezca estos temas y luego el siguiente paso posiblemente será ver la manera de cómo nos organizamos cada uno en un determinado nivel lugar eso no importa pero algo se tiene que hacer no podemos cruzarnos de brazos y después cuando ya tengamos la soga en el cuello cuando ya tengamos el agua en el cuello va a ser muy tarde todavía estamos a tiempo eso sería todo y gracias muchísimas gracias Julio tenemos una pregunta desde Monish Sara nos dice ¿por qué está avanzando el neofascismo? ¿puede ser el autoritarismo violando nuestros derechos? ¿para quién? la pregunta es ¿por qué está avanzando el neofascismo? ¿para quién? ¿para cualquiera? bueno yo creo que sería para ti Julio yo creo que este Monish en Alemania le preocupa la situación en Alemania ya dijimos el fascismo avanza porque el capitalismo entra en crisis recordemos los años 20 la crisis del capitalismo el crack del 29 esa crisis que vino después de la primera guerra mundial generó el fascismo en Italia porque es una respuesta a una crisis y además de eso ustedes lo han dicho lo ha dicho Margarita lo ha dicho Manuela porque los fascistas ven que podrían los comunistas los socialistas los izquierdistas avanzar en esas condiciones y transformar la sociedad ellos vienen en un papel de auxilio al orden para evitar que el orden dominante cambie y se cambie radicalmente entonces aparecen estos movimientos fascistas para evitar que eso suceda y en ese proceso es cuando ellos están incluso luchan en contra de los liberales en contra de la democracia burguesa porque se dan cuenta que las fuerzas de izquierda podrían rebasar traspasar esos marcos y transformar la sociedad entonces y por eso se llama la contrarrevolución son movimientos contrarrevolucionarios pero están ligados al capitalismo son manifestaciones expresiones de que el capitalismo ya no puede solucionar sus problemas de la manera pacífica lo estamos viendo las guerras las guerras es la manifestación la guerra actual es la manifestación que el capitalismo no puede solucionar sus problemas a través de métodos pacíficos tiene que recurrir a las guerras y una herramienta una arma a la cual recurre el capital en última instancia es al fascismo o al neofascismo la historia europea es clara y lo que estamos viviendo actualmente es otra experiencia que nos demuestra que estos sectores toman y lo toman de la manera realmente sabia diríamos las necesidades de las gentes obreros de los sectores más menesterosos y lo levanta como sus banderas y lógicamente ganan mucho prestigio porque incluso en algunos lugares solucionan los problemas muy concretos que los pueblos que la gente menesterosa necesita ahí está el tema central y termino diciendo el gran problema es que la izquierda que debería de cumplir con esa tarea no lo cumple claudica y como alguien dijo creo que manuela hasta tienen miedo de decir somos de izquierda somos socialistas somos comunistas queremos una nueva sociedad queremos un nuevo orden les hemos dado todas las banderas a ellos y nosotros estamos prácticamente escondidos lleno de temores y que es lo que pasa el que tiene temor el que tiene miedo mejor que ya que no se levanta de su cama y que se quede ahí bueno eso sería todo muchísimas gracias julio ahora de ahí pasa mi compañera Ruth desde bolivia que nos va a hacer va a continuar con las preguntas adelante Ruth gracias Betsy bueno a mí solamente me gustaría hacer lectura de un antes de continuar con las preguntas de bueno un libro que compré hoy que justamente había también una charla sobre la extrema derecha y creo que es importante lo que me dio en este autor dice la extrema derecha está dejando de raparse la cabeza y cada vez emplea menos el saludo romano y ahora se pone traje y corbata y junto al emoji de una carita sonriente y el de la taza de café continúa la cadena de fake news y comparte los titulares con mayor clickbait es decir con mayores likes que le han llegado a través de sus redes sociales para dar los buenos días aunque aquella resulta clara y llanamente amenazadora la nueva versión encierra peligros que pasan fácilmente inadvertidos es una democracia disfrazada la extrema derecha no solo ha entrado en las instituciones y comienza a tener un mayor peso sino que además pulula por internet y gangrena las redes sociales normalizando así su discurso e ideología para corroer la democracia desde dentro creo que estamos ante como han expuesto los ponentes ante un problema muy 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 grave y en ese sentido pues me gustaría hacerle las preguntas que aparte de las personas que han estado aquí siguiendo esto son las que quedan en las que hemos preparado es ¿cómo se presenta el fascismo en el contexto de la guerra en Ucrania? ¿y cuál es el rol que deberíamos de asumir ante el avance? bueno este lo ha dicho ya ¿cómo se presenta el fascismo en el contexto de la guerra en Ucrania? y ya lo han explicado un poco cómo se está utilizando el rol de la mujer o al menos el género de la mujer para poder blanquear un poco el fascismo en Europa y aquí hay preguntas también que están relacionadas las leo ya de una vez para que puedan comentarlo hay una que dice ¿qué se sabe de la actividad neofascista de Vox en Perú a través de la fundación Dicenso? esta es una si hay y la otra es ¿cuáles son los avances del fascismo en América Latina con todos sus esfuerzos en los últimos meses cuando hemos visto la llegada de la izquierda al poder en la mayoría de nuestros países de América Latina? ¿Quién quiera responder? Betsy no sé si podría responder y pidiendo las disculpas del caso porque yo tengo un evento simultáneo que saben que debo de estar en otro el horario va a ser exacto así que respondo y de antemano el agradecimiento a cada uno de ustedes y mi compromiso de estar en otros eventos si así lo consideran por supuesto gracias Manuela adelante ¿cómo influye el avance de Fox en América Latina? pues es preocupante es preocupante porque el claro ejemplo es que tenemos a quien fuera la eterna perdedora y jefa de una mafia criminal como Keiko Fukimori y con sus congresistas de fuerza popular de renovación popular que se han reunido con representantes de Fox en España y que han firmado esta carta democrática por eso de que ellos abiertamente señalan de que a pesar de que Castillo claramente no es un gobierno de izquierda llegó con una propuesta de izquierda con un programa de izquierda pero ahora está muy cómodo con la derecha y ahí también mucha culpa tiene quienes perdieron esto y aquí hay que asumir una cuota de responsabilidad es de que los sectores de la izquierda como yo lo decía Julio Rodalcán es que tienen miedo de decir que son de izquierda son muy suavecitos en su discurso y yo creo de que no estamos en una etapa de tirar la piedra esconder la mano o avergonzarnos de nuestras raíces de nuestra posición de nuestra extracción eso no se puede concebir y eso ha dado pase a que Pedro Castillo y lo mismo está pasando en Chile de que llegan con un discurso de la izquierda y aplican un modelo de la derecha y la izquierda y por el otro lado de la derecha o los que tienen comportamientos posturas lenguaje mensajes y práctica neofascista pues siguen con el discurso que somos comunistas 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 porque ese es el mensaje hay que meterles miedo hay que meterles miedo y como la izquierda no resuelve como estamos desorganizados como no nos preparamos como no nos articulamos como no tenemos medios de comunicación este discurso avanza avanza en la práctica ¿no? o sea discurso paralelo a la práctica y así se están están ingresando en América Latina el Perú es claro ejemplo de ello y los demás países latinoamericanos mucho depende del carácter y del liderazgo de quien está al frente del gobierno en Latinoamérica en este momento mucho depende y de los cuadros políticos ¿no? que son necesarios desde mi punto de vista para enfrentar este avance de Fox porque ellos tienen propuesta ellos están cogiendo las demandas que debería coger la izquierda por una cuestión de condescendencia de raíz de realidad de que de ahí provenimos y la derecha levantan las banderas que nosotros tenemos miedo a levantarlas las hacen suyas llegan al gobierno y se olvidan y siguen gobernando los mismos de siempre eso es peligroso eso es absolutamente y no olvidemos de que la gente que 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 está en estos sectores neofascistas se preparan desde niños a las escuelas los colegios las universidades los preparan en su simbología vemos como en las manifestaciones el saludo nazista pasa desapercibido lo pasan como cual cosa no se sanciona no se sanciona ¿no? entonces yo creo de que hay que básico organizarnos despertar de nuestro letargo yo creo yo creo de que es tarea de nosotros apostar por generar nuevas corrientes de organización dentro de la izquierda pero no escondiéndonos eso es básico para mí ¿no? y yo creo que vamos a hacerle frente y para eso también al margen de ser mujer o varón creo que todos podemos aportar desde nuestro espacio en el cual nos desarrollamos ¿no? muchas gracias compañeros camaradas muchísimas gracias por haberme permitido participar en este evento para mí muy gratificante discúlpeme yo me paso a retirar tengo otro evento en la otra sala gracias muy buenas noches y gracias compañera bueno creo que ya con las preguntas contestadas podemos dar paso a hacer unas conclusiones yo de todo lo que he recogido creo que es importante nombrar que hay un discurso que simplifica un discurso muy simplificado que convence mucho a las personas que no tienen formación política y una de las tareas sería hacer esta formación política también proveer herramientas para que la gente pueda ocupar esos espacios que tienen los medios de comunicación que son aliados de la derecha y de los fascistas y se repetía mucho y se decía que el tema de los medios de comunicación por ejemplo están cooptados o están al servicio es que va mucho más allá los dueños de los medios son los propios fascistas es decir no es que estén aliados con ellos ni que les guste su discurso etcétera son sus jefes básicamente y ellos escriben pues y ellos y todo el conocimiento que tienen como periodistas pues lo utilizan básicamente para para mentir y para desinformar y para crear un montón de fake news y para blanquear también este discurso de odio fascista racista en Bolivia ahora mismo estamos viviendo este episodio en 2019 hemos tenido un un golpe de estado del cual el pueblo ha sabido salir no sin derramar sangre obviamente ha habido como más de 35 personas asesinadas muchas familias perjudicadas detenidos durante mucho tiempo que siguen todavía con esos procesos abiertos por sedición y terrorismo el gobierno que hemos elegido en 2020 aún todavía no no ha podido resarcir no ha podido hacer justicia no ha podido desarticular estos grupos fascistas y racistas que existen en una región de Santa Cruz región a la que llegaron migrantes de Croacia nazis también de Alemania que se establecieron allá y empezaron pues a hacer esta formación política ideológica y fruto de eso tenemos una región pues que en las reuniones que tienen sin ninguna vergüenza sin esconderse para nada se saludan con este saludo fascista al estilo Hitler y lo que hacen es golpear a personas impedir que sigan que trabajen en el día a día y estamos en esta lucha o sea parece que el fascismo es algo que lo tenemos muy lejos pero no lo tenemos muy cerca lo tenemos extendido en América Latina y con este internacional que quieren hacer del fascismo lo único que podemos hacer desde ahora desde este punto es pues poder de alguna manera difundir este mensaje no solamente entre nosotras sino también a nuestros hijos a nuestras hijas a nuestra familia darles elementos para que luego podamos entender qué significa el fascismo y cómo pues nos puede nos puede perjudicar gravemente en nuestras vidas del libro que les hablaba por si por si alguien quiere buscarlo es este extrema derecha 2.0 qué es y cómo combatirla ya lo compré hoy pues no tengo no tengo más que decir de esto pues igual en otra charla podemos hablar y el autor es Stephen Fortin por si quieren buscarlo y nada más agradecerle y agradecer a Betsy por organizar este evento y a los ponentes por el tiempo que nos han permitido y por toda la experiencia que tienen en este sentido si quieren acotar algo pues adelante por favor Betsy muchísimas gracias Ruth doctor Julio creo que quiero hablar de Ruth doctor Julio su micrófono solamente para despedirme dar gracias a ustedes e incentivarles que sigan adelante en este tipo de actividades porque aunque demore entre la siembra y la cosecha algo se va a cosechar en la medida de las posibilidades utilizando estos pequeños medios ya que la gran prensa no nos permite hablar este tipo de temas simple y llanamente nos condicionan para hablar determinados temas que a ellos les interesa les interesa bueno gracias por todo y hasta una próxima oportunidad muchísimas gracias Julio ante todo quería dar el agradecimiento a Ruth Ruth es una compatriota luchadora activa ha dejado una movilización para acompañarnos Ruth muchísimas gracias ella es miembro activo del movimiento de aquí de muchos frentes que une a muchos compatriotas no solamente de Bolivia sino de Brasil de Colombia de Perú así que gracias Ruth y bueno muchísimas gracias a todos por estar por habernos acompañados en este evento gracias hola disculpa he escrito algo he escrito algo creo que a ti no sé a quién pero me gustaría intervenir ¿será posible? o ya Ruth yo creo que sí como dos minutitos y con esto ya podríamos cerrar vale solamente quería señalar o precisar o dar mi punto de vista con respecto a este tema que me parece muy interesante muchas gracias por la invitación a participar creo que es la mejor cosa que se puede hacer para intercambiar opiniones y eso lo que se habla de educar o abrir conciencia para los demás bueno yo quiero partir de que vivimos en el mundo no hay que olvidar que para analizar este tema el fascismo en mi óptica vivimos el hundimiento del imperialismo el imperialismo que viene a ser la etapa superior del capitalismo y la etapa superior y última del capitalismo entonces en este contexto internacional es que se da una nueva ola una nueva ola de revoluciones de levantamientos de insurgencia de las masas en el mundo y para frenar justamente esa ola es que surge el fascismo hay que recordar como también lo han dicho claramente el doctor Roldán y las otras personas que el fascismo es la negación de los principios demoliberales el fascismo es la negación de los principios demoburgueses que han nacido y se han desarrollado durante el siglo XVIII con la revolución francesa eso ya no existe prácticamente en el mundo en el mundo dice antes decía un fantasma recorre el mundo es el fantasma del comunismo y frente a eso lógicamente se han comenzado a desarrollarse diferentes a desarrollar el fascismo en sus diferentes circunstancias con sus diferentes particularidades y ahora actualmente vemos como en nuestra en nuestra patria o en América Latina por ejemplo se da como parte perdón en América Latina por ejemplo y en Estados Unidos particularmente en la década de los 50 se dio la cuestión eso es lo que se llama el macartismo no hay que olvidar eso el macartismo nace justamente para combatir el comunismo esa es la cuestión fundamental y la característica fundamental del fascismo es la negación de los principios demoliberales o sea de lo que se llama toda la demoliberalidad el parlamentarismo y para contrarrestar ese avance de las masas en el mundo partiendo de esa situación de ese contexto pienso yo que es importante analizar el fascismo y cómo se da en este momento en la actualidad por otro lado quiero remarcar también la cuestión esta de que con el tema de las mujeres que ha salido ahora pero eso no es de ahora hemos visto por ejemplo la señora Thatcher anteriormente entonces y también en la época del tiempo de los nazis hemos visto mujeres muy renombradas que han participado y eran las peores o no fue así claro que sí y es que el problema no es problema de género es problema de que a qué clase pertenece nosotras como mujeres no todas somos iguales tendremos la misma forma constitución física pero va a dependernos vamos a unir vamos a poder conversar todas juntas dependiendo de qué clase nos ubicamos aquí por ejemplo estamos nosotros ubicadas en una clase de lo que se diría que siente por los de abajo que tienen sentimientos y se identifican con los de abajo con el pueblo bueno yo también me siento así entonces podemos por eso podemos hablar juntas pero igual sería de la opinión por ejemplo una señora ya lo han manifestado en Italia por ejemplo o la señora en París por ejemplo perdón en Francia por ejemplo o la señora esta que es la presidenta de la comunidad europea lógicamente que no podemos comulgar con ellas entonces el problema no es de sexo el problema no es de género como bien lo dijo Manuela anteriormente el problema no es así el problema es de que a qué clase pertenece y lógicamente ahora están levantando esas banderas de no la guerra no es porque no sean guerreristas yo pienso que sí lo son y mucho son violentas si no están levantando estas banderas lógicamente del nacionalismo del patrioterismo porque justamente es eso lo que significa son las características del fascismo y para servir a restablecer a su orden que se está cayendo a pedazos es eso lo que está pasando en el mundo y yo pienso de que frente a esta situación lógicamente corresponde como anteriormente se hizo tomando la experiencia anterior de nuestros tanto aquí en Europa como en América Latina construir un frente antifascista que una a todos hombres y mujeres que se identifiquen justamente como punto central contra el fascismo esa yo creo que es nuestra tarea o sea en los medios de comunicación alternativos en estos pocos tiempo que tenemos para discutir sobre el tema es muy importante eso que levante la bandera fundamental contra el fascismo porque justo reitero vivimos la nueva ola de la revolución mundial y eso hay que hay que hay que saberlo dimensionar realmente y por gusto pues no existe en nuestro vimos el Perú por ejemplo yo también soy peruana vemos en el Perú en el Perú todos los días hay marchas hay movilizaciones puede puede darse una situación de insurgencia claro que sí porque yo estoy cansada así como todas las que están aquí creo que están cansadas de ver que toda la vida la historia es la misma y hay necesidad de que cambie el pueblo quiere cambios el proletariado el campesinado el agricultor quiere cambios quiere una sociedad diferente como la llame en el momento no importa pero quieren algo diferente y vemos lógicamente de que eso es lo que está pasando en todo el mundo y ya que hablamos en el Perú es un ejemplo concreto para nosotros que lo vivimos o que lo sentimos particularmente también en Bolivia también en Chile en todos nuestros países hermanos porque prácticamente somos muy parecidos cada uno de nosotros entonces yo pienso que es eso primero el decir el separar la cuestión de géneros o separar las masas o el pueblo digamos así entre hombres y mujeres las mujeres eso no beneficia al pueblo por el contrario los hombres y mujeres que nos tenemos sentimiento por los de abajo pues organizarnos y hablar claro hablar claro como decía Manuela ya basta de esas situaciones hablar hay necesidad hay necesidad de hablar en el mundo existe pues las palabras socialismo existe la palabra comunismo es lo que ha pasado en el mundo es la historia de la humanidad ¿por qué no? ¿por qué cuando aquí la gente habla y dice habla del neoliberalismo o alguien que dice yo soy neoliberal o algo no pasa nada pero si alguien dice que es comunista o tiene sentimientos comunistas o socialista ahí si todo el mundo le tilda de terrorista ¿o no es así? claro que sí actualmente yo pienso que ¿cómo se da esta situación del fascismo? para mí la cuestión fundamental es que se da a través de persecución política macartista e inquisitorial macartista ¿acaso no vemos ahora en el Perú por ejemplo? para tomar un ejemplo concreto de lo que creo que la mayoría puede mirar ¿acaso a todo el mundo no le dicen terrorista? los tirlandes ¿o para qué? para desprestigiarlo para estigmatizarlos eso es yo no puedo decir yo sería pues por ejemplo y todos los que hemos hablado aquí de alguna manera serían terroristas en el Perú eso es entonces justamente esa es la política que aplica en defensa de su sistema el capitalismo aplica eso en defensa de su sistema porque ellos están hundiendo la vieja sociedad está haciendo agua esa es la cuestión fundamental el resto me parece es anécdota y lo principal para nosotros como digo es construirnos organizarnos en torno impulsar eso un frente antiimperialista en las diferentes instancias que sean porque es eso bueno muchas gracias y después gracias compañera yo creo yo voy a aprovechar todo lo que todo lo que nos ha dicho porque ha sido todo como un resumen de todo lo que hemos estado hablando y sí que para acabar recojo la idea de que al igual que ellos organizan haciendo una internacional fascista pues nosotros deberíamos de hacer la internacional antifascista antiimperialista y anticolonialista con esta invitación a hacer este frente pues nos despedimos hasta la próxima que tengan muy buenas noches y con esto ya corto la transmisión buenas noches buenas noches hasta la próxima